Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar como cambiar la pantalla de inicio que trae por defecto su dispositivo móvil. Y en este caso, reemplazarla por un lanzador de aplicaciones. Un lanzador de aplicaciones sencillo, ligero, rápido, eficiente. Estoy hablando de KISS. Si le gustan las aplicaciones simple, le va a gustar KISS. KISS es software libre y está disponible en el catálogo de aplicaciones F-Droid. En la descripción de este video, dejo un enlace a un video anterior que explica como instalar F-Droid en nuestro dispositivo Android. Por lo tanto, abrimos F-Droid, buscamos por KISS y como pueden observar, ya yo lo tengo instalado. De hecho, es el lanzador o es la pantalla de inicio que está mostrándose aquí en pantalla y que ya yo tengo este lanzador de aplicaciones activado por defecto. Ahora, para activarlo, usted va a los ajustes, en este caso puede ir por aquí, busca Aplicaciones Predeterminadas, Pantalla de Inicio, y selecciona KISS Launcher. Una vez que usted selecciona KISS Launcher, ya lo estableció como lanzador de aplicaciones. Acá tiene una barra para buscar, que le permite buscar aplicaciones, contactos, permite también hacer búsquedas en la web. Para realistar todas las aplicaciones, da en el circulito que tiene a la izquierda, y se le muestran todas las aplicaciones. Acá tenemos los ajustes, puede cambiar también el fondo de pantalla. Tenemos los ajustes de KISS, puede cambiar la interfaz del usuario. Acá tenemos, puede personalizar los íconos. Y acá tiene otras opciones de la interfaz del usuario. También puede personalizar la experiencia del usuario. Acá tiene los proveedores. Que los proveedores son, es decir, los proveedores es donde KISS va a buscar la información que usted desea encontrar. Acá tenemos activados los contactos, los ajustes del dispositivo, atajos, búsquedas en la web. Puede, puede restablecer, puede añadir buscadores. Puede observar los proveedores de búsquedas en la web. Yo tengo activado aquí, search x, que es un meta buscador, pero puede seleccionar Google, si lo desea, o alguno de los que está aquí, o puede agregar uno, como ya le mostraba anteriormente. Vamos a ver, por ejemplo, yo quiero buscar por PHP. Y como pueden observar, ya realicé la búsqueda de PHP. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil esta aplicación. Una cosita más antes de terminar, y es que KISS es muy ligero. Se puede usar en dispositivo de gama baja. Nos vemos.